Tengo ahí 154 FC points Que me están estorbando Entonces voy a abrir este sobre de acá Sé que no me va a tocar nada Pero miren, voy a abrir este y voy a abrir dos de estos Para que vean Solo para que vean Que jugadores nos puede tocar O sea, ni en pena, ni uno de estos Pero que belleza fuera Que me tocara Modric Que me tocara Bayac Uno de esos dos, yo encantado de la vida Obviamente Cristiano, Salah Pero no me lo va a dar Lo vamos a dar en 3, 2, 1, abrir Ni siquiera va a caminar el sobre Que le dije, ni siquiera caminó el sobre Pero me dieron 100.000 monedas Mostrar todo No, pura basura señores Pura basura Y si abrimos este de acá, que aquí quedan Aquí no hay nada, bueno no O serán los mismos sobre Son los mismos, ok Vamos a abrir dos, vamos a abrir No, vamos a abrir uno primero para que vean Abrir No, ni siquiera caminó Ay, el último O sea Ahí me lo tiraron en el pase No, nada bueno Para que vean de que Ni porque es navidad Ni porque es navidad Y es por se pone así de regalón Y dice Le voy a dar esto Para que va Para que aprovechen Aunque El El torneo este El desafío de De los comodines Está buenísimo Este de acá Yo no lo gané Porque yo soy manco Pero está buenísimo A varios He visto a varios que les han tocado Buenas recompensas Espero de que si tú lo has jugado Y lo ganaste Porque yo no lo gané Espero que si tú lo has jugado Y lo ganaste Esto de aquí, miren Yo no lo gané Miren, aquí me quedé Ya no puedo participar Porque ya que es el límite máximo Pero pues Supuestamente Estos dos torneos Están dando buenos Buenas cartas Así que pues si tú puedes Juegalo Y ganarás Yo sé que si lo ganas Te va a tocar una buena carta